Bueno, llegó el momento de volver a casa con el bebé, este momento tan esperado y para lo cual tenemos que tener todo listo. Obviamente los obstétricos estaremos a vuestro lado para ayudarlas, para darles recomendaciones, si tienen dudas por la herida, por la alimentación del bebé, por la alimentación de la mamá. Es importante que tengan en cuenta que es el único caso en el que ingresa al hospital una persona y vuelven a casa dos, por lo tanto tienen que programar para el transporto. Después en el momento del alta vamos a programar otro control para la mamá después de 40 días y tienen la posibilidad de ir al consultorio, por ejemplo pesar el bebé, donde van a encontrar el personal que se dedica y van a tener la posibilidad de encontrar también otras mamás con la cual compartir las experiencias y hablar de estos primeros días que es lo que está pasando en casa entre nosotros y nuestro bebé.